¡Lo exigimos! ¡Lo exigimos! ¡Lo exigimos! Exigimos el cumplimiento del decreto 309 y la protección a moradores. ¡Lo exigimos! ¡Lo exigimos! ¡Lo exigimos! Se vive, se siente, lo normal está presente para todos los moradores de Barajal. ¡Lo exigimos el acompañamiento del decreto 309 y la protección a moradores! ¡Lo exigimos! 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 Jueves 20 de noviembre. ¿Qué están reclamando los habitantes de la Navarra? Reclamando, reclamando la ley que nos está desplazando lentamente para nosotros, para el municipio de Medellín y parte de Colombia. Nosotros no existimos aquí en Narajal ya. Creen que todo se ha acabado. Y en este momento, habemos más del 90% todavía en Narajal. Y estamos pidiendo exenso para todos. Si la torta es así grande que la de Narajal, les toque este pedacito siquiera. No estamos pidiendo más. Que tenemos que irnos de aquí, tenemos que irnos. Eso se sabe. Pero que sean justos y equitativos con nosotros, con los trabajadores, con los comerciantes, o sea, y los de vivienda aquí en Narajal. Aquí hay niños, aquí hay ancianos, aquí hay toda clase de personas. Estamos haciendo una marcha por las injusticias que ha cometido el Eru con nosotros. Los trabajadores nos mandan para el Caracol. Dicen que están muy aburridos. Vivienda, no sabemos para dónde nos van a mandar. No, pero para lavar un carro ya que yo los pago si me toca. Compañeros, entiendan las cuentas un poquitico. La marcha por la protesta de los de Narajal y Arrabal. ¿Dónde vamos? ¿En qué parte vamos? Vamos en la 64 al frente a la Macarena. En la 63 al frente a la Macarena. Se vive, se siente, Narajal está presente. Se vive, se siente, Narajal está presente. No, señor, ¿cómo te llamaron? Héctor Alonso Tejada. Héctor, ¿usted qué hace? ¿Qué es el Narajal? Soy promotor de nuestro comité de la calle 45 con la 63B. Soy mecánico hace 40 años en el barrio. ¿Por qué dejaste de trabajar hoy para salir a marchar? ¿Cuál es la...? Porque dejé mis clientes que tenía en manos de otro compañero de trabajo para yo apoyar la marcha en que estamos haciendo. ¡Exigimos que el censo quepamos todos! ¿Por qué? Porque es que el EDU nos está quitando el derecho al trabajo, promoviendo y decidiendo que Narajal se acabó y Narajal no se ha acabado. El proyecto está perfectamente bien. No nos estamos oponiendo a la renovación, sino que nos indemnicen como debe ser la situación. ¿Y cómo les juegan a los que ya se juegan ya? Les está yendo muy mal. Muchos compañeros nos dicen que están aguantando más hambre que nosotros acá. Porque es que me están sacando. O sea, me están prácticamente pisoteando mi derecho al trabajo. Por eso estoy acá. Estamos diciendo que nos respeten nuestro derecho al trabajo. No estamos en contra del progreso, pero queremos que nos hagan parte de ese progreso. Yo llevo 32 años. Y yo llevo casi 40. Yo me llamo Rubén Darío Moreno García. Estoy casi desde el 78 por aquí y no me reconoce ni saco pensado ni quiera. Entonces no hay derecho a eso, mi rey. Entonces no marchan pensando en que va a llegar un trabajito. Entonces ellos pensando llevar una comidita a la casa. Lógico, es entendible. Todo eso lo entendemos. Solamente pedimos que hagan las cosas al derecho. De que lo que tienen que hacer está en el decreto 1309. ¿Qué es? Mejorar o dejarlo en iguales condiciones el trabajo y la vivienda. Y si nos vamos al caracol, donde están desplazando a las personas, nos damos cuenta de que eso no está ocurriendo. A favor de los ricos. A favor de los ricos. A favor de la gente. A favor de los ricos. La empresa Laidu está haciendo ya desalojos, donde hay habitantes de personas adultas, donde hay mecánicos sin importarles a dónde van a ir o qué van a hacer. El decreto 1309 nos habla que primero nos tienen que solucionar los problemas y después ellos hagan todo lo de ellos. Que están pagando a precio de huevo el metro cuadrado. Prometieron que todos los trabajadores les iban a ubicar en otra parte. Que iban a dar apartamentos a los inquilinos. No están dando nada. Están abusando con naranja. Le están quitando a gente pobre, no a gente rica. Protestando. 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 Porque esa no es la forma de hacer democracia. Porque están imponiendo cosas que realmente el gobierno no debe imponer. Si un alcalde en este momento, un saludo muy cordialmente a él, porque le comento que lo que está haciendo es contra la democracia. Porque nosotros tenemos en Darajal más de 40 y 50 años. Y de un momento a otro un alcalde a la cual nosotros votamos por él. Y resulta que en este momento este alcalde va contra nosotros y quitándonos lo que es de nosotros. Porque a mí también me va a tocar. Yo voy para allá también. Yo sé que a mí me va a tocar y como yo también estoy en la zozobra, porque no sé qué voy a hacer. ¡Vive! 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 ¿Por qué? Porque realmente nosotros decidimos nuestro gobernante para que gobiernen bien y no gobiernen mal y se queden con la plata de los pobres. Se enriquecen a costa de la plata de los pobres. ¿Por qué imponen? Porque no hay un arreglo. ¿Qué es lo más adecuado? Un arreglo. Formalmente, cuando se hace un negocio, las dos partes deben de quedar contentas. No solamente una. El que está quedando aquí es la señora Lidu y el señor alcalde. Y eso no es democracia. ¡A la calle tenemos caminia! ¡A la calle tenemos caminia! Para que hablemos de la cara. Gloria a los manipuladores esco***. Amenaza a la gente del barrio Marajal. A mí no me han ofrecido nada, pero me doy cuenta que ya han despropiado gente y hay gente enferma. Hay gente enferma porque hay gente que tiene 40, 50 años y no tiene nada y están enfermos. ¿Por qué? Porque el señor alcalde, el señor de Lidula, se está matando. ¡Arriba! 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 Somos operador social para solucionar primero los moradores. ¡Arriba! 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 Señor alcalde, reflexiones, señora Lidula, reflexiones, que esa no es la forma de imponer. Exigimos que en el censo que estamos todos. ¡Lo exigimos! ¡Lo exigimos! ¡Lo exigimos! No al consternimiento ni a la amenaza a los propietarios por parte de la EU. ¡Lo exigimos! ¡Lo exigimos! ¡Lo exigimos! ¡Naranjal está vivo y a su servicio! ¡Exigimos el reasentamiento en Naranjal y en Arrabal! ¡Lo exigimos! ¡Lo exigimos! ¡Lo exigimos!